Univision Candy City les invita a un minuto de leyes con la abogada Denise Ramos. Hola, ¿qué tal? Acá nos encontramos con la abogada Denise Ramos. Inmediatamente vamos a pasar a la primera pregunta. ¿Cuántas oportunidades tengo si fallé en el examen de la licencia? Si ya fallaste una, tienes otras dos oportunidades. Si fallas las tres, vas a tener seis meses de espera antes de que tengas la otra oportunidad para volver a tener otras tres oportunidades. Si no quiero ir a corte, ¿con cuánto tiempo de anticipación tengo que contratar a un abogado? Si me vas a contratar a mí o a alguien en mi buffet, por favor, danos mínimo 15 días antes de tu audiencia. No hay un número mágico, pero eso es lo que recomiendo. Si salí de viaje y perdí mi audiencia, ¿qué tengo que hacer? Contrata a un abogado. Ese juez lo más seguro es que no le gustó que fallaras a esa corte y te generó lo que es un arresto, una orden de arresto por no presentarte. Muchísimas gracias, abogada. Ustedes sigan en sintonía. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!